De la misma manera, y otra historia muy vieja de la publicidad, de la publicidad no, de las narrativas, pero que no están lejanas a la publicidad, hace un tiempo leía que Popeye, Popeye, ¿sabes por qué se creó? Porque había una crisis de hierro en Estados Unidos. Ah, había razones de salud, querían que la gente comiera más espinaca. Se creó Popeye, a partir de una necesidad, de una crisis de hierro en Estados Unidos. Ese tipo de historias, de narrativas, a mí me llaman poderosamente la atención.